Y minutos después de la captura de Omar Franco, se dio a conocer que su antecesor en la SAT, Carlos Muñoz, también fue detenido como parte de las investigaciones para desmantelar esta red criminal. Muñoz preliminarmente se le imputa el delito de asociación ilícita. Pero vengo a testificar quién me denuncia y tú. No sé, no tengo ni la misma idea. La verdad que fue humillante para mí esto, porque bien me hubieran podido excitar y no hacerme esta humillación que me están haciendo el día de hoy. ¿Quiere decir que usted no hubiera tenido algún tipo de notificación antes? No, nada, nada. 6 de la mañana llegaron al allanamiento y la verdad que fue algo muy humillante para mí. ¿Cómo fue su asociación? Pues llegaron, 6 de la mañana, tocaron la puerta, que era un allanamiento e incluía la orden de captura. Entonces vengo a dar declaraciones, a colaborar en lo que se pueda colaborar y realmente dejo esto en las manos de Dios. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en la SAT? Pues yo en total, yo entré en 1998, he estado 17 años ahí, 6 que me retiré en el 2006 y nuevamente volví a formar parte del equipo SAT. Hasta hace como un par de meses que dejé el cargo. ¿Al frente de la institución cuánto tiempo fue? Fueron aproximadamente unos 7, 8 años tal vez. ¿Y esta captura podría deberse a su gestión al frente de la institución? No, no creo, por eso vengo a dar declaraciones a ver de qué se trata la... ¿Qué delitos le dijeron a usted que le imputan? Dice que por la asociación ilícita de la bandera, no sé de qué están hablando. ¿Usted está dispuesto a declarar entonces a que la jueza se lo pregunte? Por supuesto. ¿Quiere decir que usted hubiera preferido que lo notificaran antes de venir? Yo hubiera preferido que me notificaran y me hubiera presentado con mucho gusto. ¿A qué atribuye usted esto?